¡Vayamos! 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 Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. ¡Vaya recto! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vaya recto. Gracias. Vaya recto. Gracias. Gracias. Vaya recto. Mantente a la derecha. Gracias. Vaya recto. Gracias. Vaya recto. Gracias. Vaya recto. Gracias. Vaya recto. 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 Gracias. 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 Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Has llegado a tu destino. Su guía de ruta ya está terminada. Gira a la derecha. 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 Gracias por ver el video.